Hola, soy María García Osset, actualmente presidenta de la Asociación Pablo de la Torriente Brau, está Ramón Sánchez Arrieta también en la Asociación, está Juanjo Picó, nuestro tesorero y estamos todos, unas veces somos siete, otras veces somos catorce, los que nos juntamos en las reuniones de la Junta Directiva para ver qué actividades hacemos. La Asociación Pablo de la Torriente Brau ya tiene, pues es del 91, o sea que tiene unos hallitos y se hizo con el fin de ser cultural y de solidaridad, cultural porque la cultura nos va y solidaridad pues también porque Pablo de la Torriente Brau fue un periodista cubano que vino a luchar, a defender la República y murió en Majadahonda. Entonces esa solidaridad hace que nosotros también la abertamos hacia Cuba, hacia Irak, Palestina, el Sáhara. ¿Por qué estos países? Pues porque son países que están muy machacados, mientras que otros países no tienen ese control, Cuba con Estados Unidos, que ese bloqueo canalla y asesino que tiene y luego el Sáhara y luego los palestinos e Irak, que lo llevamos en el corazón, pues hemos hecho bastantes cosas. Mira, en Irak, para Irak hicimos, colaboramos con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y recorrimos todos los colegios de San Sebastián de los Reyes en una campaña de un millón de lápices para los niños y las niñas. Recogimos muchísimos lápices, se hizo un festival que estuvo lleno el Adolfo Marsillac hasta los topes, llevamos los lápices a Irak antes de la invasión y fue maravilloso aquello, porque los críos, como todos los críos de todo el mundo, cuando alguien va a ayudarlos, tenemos fotos, tenemos vídeos, que es una maravilla de ver, yo es que soy muy sensible a los críos, no sé por qué, pero es así. Y luego con Palestina, con Palestina hicimos también una, antes del 91, creamos un taller para mujeres, un taller, una cooperativa, para que las mujeres, que eran las únicas y son las únicas prácticamente que aportan el salario a sus casas, porque los hombres están, pues no tienen esa facilidad de trabajo. Ellas, como siempre la mujer, buscan el residuo para trabajar y aportar el dinero a la casa, pues hicimos una cooperativa. No sé si ahora funcionará, pero estuvo funcionando. Y de hecho, aquí luego se hicieron varias exposiciones de los trabajos de esas mujeres, se vendieron también todos sus trabajos aquí, en fin, que fue también algo muy positivo. Y bueno, acercándonos, acercándonos pues el año pasado con el Sahara. Ha sido maravilloso el poderles llevar, como ha dicho Juanjo, es el Land Rover, porque allí, pues lo que se le ha olvidado a Juanjo decir, es que para que le entre la gasolina al motor, o sea, al depósito, tienen que filtrarlo por la arena que tiene. Si no lo filtran, los Land Rover, y cualquier coche se rompe. Porque claro, imagínate tú, un coche con gasolina y arena mezclada. Y bueno, también para Juanjo ha sido maravilloso, ya os lo he expresado. ¿Qué queréis que os cuente más? Pues que bueno, Pablo colabora en todas las manifestaciones que hay en Madrid, pues colaboramos por la defensa de la escuela pública, como aquí, esta escuela. Colaboramos también en la defensa de la sanidad. Y bueno, cultura, pues también hemos hecho, el año pasado hicimos el centenario, antes ha sido el de Miguel Hernández, que lo hicimos, no sé si os habéis enterado, yo creo que sí. Hicimos un acto muy bonito en la Blas de Otero. Y este último que hemos hecho, también otro centenario, de Gabriel Celay, que han estado ahí, se ha hecho con poesía, con música, o sea, que la cultura por delante y la cultura de gente que nos ha aportado, a vosotros los jóvenes y a los menos jóvenes, como a mí, pues nos ha aportado mucho, mucha alegría y mucho saber.